Hoy, entre un sinfín de gente en una mujer maravilla Resulta que te hiciste y me ha volvado en tu corazón Con pena y con el miedo de quedar como un idiota Me entrego a un Instagram, les ubico su atención No soy tan aventado, pero también te adito Si no le voy a darme sentirme un perdedor Yo le doy esas cosas, de pasarme un seguido Eso no importa, eso es una decisión Definitivamente la puedo hacer feliz El resto de mis días será todo para mí No sé cómo explicarle que ese corazón te agreso Para mí me ha salgado tanto miedo de morir Definitivamente le tengo que insistir Con el pasarme tiempo, lo valeré que no mentir Lo digo seriamente y sin temerlo de momento La quiero para todos, no soy, no soy Y te suena ese grito de ese grito de ese grito Definitivamente la puedo hacer feliz El resto de mis días será todo para mí No sé cómo explicarle que ese corazón te agresó No sé cómo explicarle que ese corazón te agresó Para mí me ha salgado tanto miedo de morir Definitivamente lo valeré que ese corazón te agresó Lo digo seriamente y sin temerlo de momento Lo digo seriamente y sin temerlo de momento